Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Totalidad y cada creyente debería comprender su contenido. Romanos es la base y fundamento de la fe cristiana y necesitamos la enseñanza de este maravilloso libro. Ahora, antes de comenzar con nuestro estudio de hoy, vamos a orar. Amado Padre, llegamos ante tu presencia con gratitud. Gracias por habernos extendido tu gracia y misericordia, las cuales nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Palabra, las Santas Escrituras. Te pedimos, Señor, que tu Palabra alcance muchos corazones en este día. Gracias por permitirnos enseñarla por medio de la radio. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 2. Y hoy vamos a comenzar el estudio a partir del versículo 17. Quiero decirles, a manera de repaso, que vimos la introducción del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 17. Luego vimos, capítulo 1, 18 al 32, como los gentiles fueron condenados por Dios con razón, y el juicio fue declarado allí. Repito entonces, Romanos 1, 18 al 32, habla de la condenación de los paganos, los gentiles. Ahora bien, en los primeros 16 versículos del capítulo 2, vimos cómo el que se autojustifica es condenado, el moralista. Pablo no estaba hablando ni de judíos, ni de gentiles en particular. Romanos 2, 1 al 16. Y comienza esa porción diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Y luego dice, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y luego dice en el versículo 9, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en los primeros 16 versículos del capítulo 2, habla de todos los individuos, pero especialmente los que dicen ser moralistas, los que dicen ser justos, y que no han incurrido en pecados graves mencionados en el capítulo 1. Ese tipo de personas para con Dios también son inexcusables. No tienen excusas en la acusación de Dios los inmorales del capítulo 1. No tienen excusa delante de Dios también los pecadores de capítulo 2, versículos 1 al 16, aunque moralmente y socialmente aparentan ser un poco mejores. Ahora bien, avanzamos al capítulo 2, versículo 17. ¿Y con qué tipo de personas trata el Espíritu Santo en esta porción del libro de Romanos? Le repito, desde capítulo 2, versículo 17 en adelante. Bueno, leyendo uno entiende que es muy obvio. Fíjese, fíjese en el versículo 17. He aquí tú tienes sobrenombre de judío. Marque esa palabrita, judío, y fíjese en el versículo 28, Romanos 2, 28. No es judío el que lo es exteriormente. Allí aparece de nuevo la palabra. Versículo 29. Es judío el que lo es en lo interior. Y finalmente, marque por favor, capítulo 3, versículo 1, dice, ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Obviamente, después de leer la palabra judío cuatro veces, podemos deducir que Pablo se refiere aquí al judío en particular, y podríamos decir al religioso en general, pero se refiere aquí al judío en particular. Ahora bien, cuando Pablo comenzó a enseñar del juicio y la condenación sobre el mundo entero, el judío, de manera natural, hubiese pensado estar eximido de ese juicio. Y creo que basaba esa absolución en tres premisas. En primer lugar, que eran hijos de Abraham. Los judíos le dijeron al Señor Jesús, en el Evangelio de Juan 8, 33, linaje de Abraham somos. Ellos estaban muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. En segundo lugar, segunda premisa de los judíos, ellos declaraban ser exentos del juicio porque tenían la ley. El judío depositaba su esperanza en el hecho de que poseía la ley, y esto era una contribución vital a su vida. Y en tercer lugar, tercera premisa, declaraba estar exento del juicio de Dios el judío, basado en el hecho de que era circuncidado. Cosas por las cuales él se sentía distinto a los demás. Número uno, del linaje de Abraham. Número dos, tenía la ley. Número tres, estaba circuncidado. De hecho, los escritos de los rabinos, como el Talmud, por ejemplo, expresaban que Abraham estaba junto a las puertas del infierno, cerciorándose que ningún hombre circuncidado entrara allí jamás. Ahora, eso no está en las enseñanzas judías, pero algunos rabinos lo creían, está en el Talmud. Entonces, el judío tenía sus demandas, al menos pensaba que las tenía. Ahora, como estas tres demandas o exigencias tenían cierta base verdadera, Pablo necesitaba tratar con cada una y mostrar que el judío está condenado como el resto del mundo. Delante de Dios, ¿eh? Delante de Dios. Tenemos tres palabras que son clave, entonces. Busque, por favor, una lapicera y márquelas en su Biblia. Versículo 17, dice, He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. La palabra allí es ley. Luego, versículo 18, Instruido por la ley. Y una vez más, en el versículo 20, el judío creía que era instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. También aparece en el versículo 23, Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces vemos que esta palabra ley es clave y muy importante. La siguiente palabra clave es la palabra circuncisión. Obsérvela, por favor, allí. Es una palabra muy importante. La encontramos en el versículo 25 dos veces. En el versículo 26 también y en el 27. Y justo en el medio del versículo 28, la encontrará de nuevo al igual que en el versículo 29. Entonces, vemos que Pablo va a tocar el tema de la ley y el tema de la circuncisión. Además, hay otra palabra que el judío demandaba. Si se fijan los versículos 28 y 29, encontrará la palabra judío nuevamente y dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. En otras palabras, Pablo le va a mostrar ahora al judío que está bajo el juicio de Dios. Tenemos que recordar que Pablo no se había ensañado contra los judíos, porque él mismo era judío y era un buen judío. Él sabía lo que estaba diciendo. Él había llegado a conocer a Cristo como su Mesías y Salvador. Después de haberse encontrado con Jesús en el camino a Damasco, Pablo estaba ahora hablando de los judíos y a los judíos. Pablo estaba demostrando que los judíos también iban a ser juzgados por Dios. Él estaba hablando aquí de judíos inconversos, personas que todavía no llegaron a la fe de Cristo. No habían nacido de nuevo. Tal vez usaban las Escrituras, tal vez mencionaban a Cristo, incluso algunos, pero eso no probaba de que fuesen salvos. Pablo va a lidiar con esto en profundidad. En primer lugar, con la ley. Va a mostrar que la ley no puede salvar a nadie, ni tampoco a un judío. Subraya esa palabra, ley. La ley no salva a nadie, mi amigo. Ahora bien, había cinco ventajas sobre las cuales los judíos basaban su esperanza. En primer lugar, su nombre, judío. El judío estaba orgulloso de su nombre. ¿Sabe de dónde viene la palabra judío? Bueno, viene de la palabra judá, y judá significa alabanza o uno que es alabado. El judío estaba orgulloso de ese nombre, orgulloso del nombre de judá y del nombre judío. Y cualquiera que llevara tal nombre era alabado por Dios. Pero en el capítulo 2, versículo 29, leemos la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. La palabra judío da la idea de alguien que es alabado. Entonces, ser judío era algo que a ellos le traía orgullo. Además, el judío confiaba en la ley. Pensaba que la ley podía salvarle. Los otros no la tenían. Ahora, el judío se jactaba de que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Y realmente lo era. Nadie va a poner eso en duda. De hecho, es una enseñanza del Antiguo Testamento. En el último versículo de Isaías 45, podemos ver que el judío se tenía que gloriar en Dios. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí. Pero hay un jactarse en Dios que no es bueno, y luego una jactancia en Dios que hasta es blasfemia. Y esta última es la que el judío, el fariseo, el religioso hueco, tenía. Pablo estaba diciendo que la ley no pudo salvar a nadie, no podía salvar a nadie, y el hecho de que uno fuese judío en sí tampoco le salvaba. Luego vemos que el judío se jactaba de su conocimiento. Versículo 18, Romanos 2, 18, dice, conoces la voluntad de Dios e instruido por la ley, apruebas lo mejor. En otras palabras, el judío sabía cuál era la voluntad de Dios y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por el conocimiento de la palabra de Dios, él podía aprobar lo que era mejor. Estaba instruido en la ley. Cada uno de estos aspectos que Pablo está tratando aquí era así con el judío. Ellos lo tenían todo a disposición. Esta es una parte muy importante de las Escrituras. En los primeros 17 versículos del capítulo 2, el Espíritu Santo habla al moralista y hasta podríamos decir que habla al fariseo. Pero del 17 en adelante, trata con el judío común y corriente y va a mostrar los privilegios del judío. El judío tenía seis privilegios que el gentil no podía tener. Llevaba el nombre de judío. Número 2, descansaba y se apoyaba en la ley. Número 3, se gloriaba en Dios como el único Dios del mundo, el Dios verdadero. Número 4, sabía cuál era la voluntad de Dios. Número 5, podía aprobar o reprobar cosas que diferían. Y además era enseñado por medio de las Escrituras y estaba persuadido que había sido llamado y equipado por Dios para guiar a aquellos que no tenían los mismos privilegios. Nadie va a negar que estos privilegios ponían al judío en una posición de enseñar y guiar a los que no los poseían. Los creyentes en la actualidad, por ejemplo, estamos en una posición similar. Un verdadero creyente tiene la palabra de Dios hoy y un verdadero creyente tiene oportunidades para llevar la luz a otros, cosa que el judío tuvo en su momento. Las conclusiones de los rabinos, tal como las vemos en el Talmud, apoyan esta idea de que el pueblo judío era privilegiado y tenían cosas como para jactarse en realidad. Ahora, la pregunta es, ¿esos privilegios que ellos tenían, acaso exoneraban al judío del justo juicio de Dios, de la ira de Dios? El tener el nombre de judío y poseer todos esos derechos y privilegios de ser judío traía responsabilidades, pero no le exoneraba del juicio de Dios. Preguntémonos, ¿cumplió el judío con todas sus responsabilidades? ¿Acaso cumplieron con todas sus obligaciones según la ley? ¿Viviendo de esa manera ellos se libraban de la ira de Dios? ¿No tenían que temer el juicio? ¿Realmente si no estaban cumpliendo con absolutamente todo? Entonces eran culpables como los gentiles, como los paganos, y por ende, condenados ante Dios. Ahora, ese es el interrogante de Pablo en la segunda parte del capítulo 2. ¿El judío es utilizado como ejemplo? Sí, con todas esas oportunidades de conocer a Dios, no pasaba la prueba. Entonces, no había esperanza para la humanidad a no ser por la gracia de Dios. Lo vamos a ver en capítulo 3. En el mundo había y hay una gran mayoría de inmorales idólatras, los gentiles del capítulo 1. Luego también tenemos las personas morales que se justifican a sí mismas. La primera porción de capítulo 2. Al ser probados, son hallados culpables. Ahora, ¿cómo saldría el judío de la prueba de Dios? Estos mismos privilegios que el judío tenía, también los poseía Pablo. Y recuerde que él, antes de conocer a Cristo, era fariseo, y contaba esto como una ganancia, tener estos privilegios. De hecho, él se los dijo a los filipenses, capítulo 3, que él contaba con todas esas cosas. Permítame leerle algunos de esos versículos en filipenses, capítulo 3, comenzando en el capítulo 3, versículo 4, dice, yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo estaba dando testimonio en aquella oportunidad, y decía, fui circuncidado el octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mis oyentes, Pablo era un verdadero judío, y en este capítulo nos está diciendo todo lo que era como judío, y estaba orgulloso de ello y con razón. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 2, entienda que dichos privilegios sólo le pertenecían al judío, y el judío era el maestro de todos. Y Pablo se está acercando a la próxima verdad, el contraste entre conocer la ley y cumplir la ley, obedecer la ley. Tener esos privilegios era una gran ventaja, pero si el corazón del judío correspondía a esos privilegios, puesto de otra manera, si vivía conforme a esa verdad y obedecía a la verdad, entonces era privilegiado en serio. Pero si teniendo todos esos privilegios, no vivía conforme a lo que era, entonces sí merecía el juicio de Dios. Entonces allí Pablo, en capítulo 2, que le pido amigo que lo lea en su casa, Pablo llega a la pregunta, ¿practicaba el judío lo que profesaba? ¿Cumplía con su responsabilidad? Todos los aspectos del rol del judío estaban relacionados con la ley. El nombre de los judíos provenía de la ley. Su confianza estaba en la ley. Su jactancia estaba en el Dios que dio la ley. Conocía la voluntad de Dios, la cual estaba expresada en la ley. Entonces, cuando Pablo llega al versículo 21, comienza a formular algunas preguntas investigativas. Primero, Pablo afirma el rol del judío, y yo subrayé este versículo en mi Biblia. Tú pues, que enseñas a otro, tú que predicas, que no sea de hurtar, tú que dices, que no sea de adulterar, tú que abominas de los ídolos, tú que te jactas de la ley, subraya esas cosas. ¿Se da cuenta? Pablo va a hacer preguntas en base a estas actitudes y acciones. Va a hacer preguntas muy importantes, y estas preguntas deben ser respondidas por todo judío que siente que no merece el juicio de Dios. Entonces, la primera pregunta está dirigida al judío, y prosigue con cinco más. El judío tenía la verdad y la habilidad de predicarle a otros, pero no obedecía la ley. Por eso vivía en la hipocresía, como un fariseo. Cuando Pablo dijo, tú tienes el sobrenombre de judío, estaba diciendo que uno podía ser llamado judío, pero no serlo. Ese era el caso con muchos de ellos, mientras los gentiles pecaban a la vista de todo el mundo, los judíos lo hacían bajo el velo de la religión. Se apoyaban en sus privilegios, pero no se involucraban en prácticas sagradas. Si un hombre dice ser judío y posee la ley, debe actuar según la ley, debe obedecer la ley de Dios. Y eso se aplica de la misma manera al religioso y al cristiano. Si decimos ser cristianos, debemos comportarnos y vivir como tales. Ahora bien, mis queridos, veamos algunas de esas preguntas. Versículo 21, Pablo pregunta, ¿Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? A propósito, les cuento que hace poco se resolvió un misterio de unos robos en la ciudad en donde vivo. Arrestaron a dos policías, dos policías que se aprovechaban de robar bancos y supermercados. Tenían puestos el uniforme de policías, hacían que los demás cumplieran con la ley, pero en determinado momento actuaban como ladrones. Y aquí estamos leyendo algo tremendo en la palabra de Dios. Pablo pregunta, ¿Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? La persona que le enseña a los demás es responsable. Eso se aplica no solo a los judíos, sino que también se aplica a los creyentes. Cuidado, se aplica a cada uno de nosotros que enseña la Biblia también. Bien, aquí estoy enseñando la palabra de Dios, y si no practico lo que enseño, estoy en problemas delante de Dios. Me expongo a su juicio. Así que en el versículo 21 tenemos la primera pregunta de Pablo. ¿Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Tremenda pregunta, ¿eh? Ahora bien, la segunda pregunta se relaciona con la primera. ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Mi amigo, robar es pecado, y el judío lo sabía muy bien. Uno de los mandamientos de la ley de Moisés decía, no hurtarás. Pero los que predicaban contra el hurto, usando la ley de Dios como base de su predicación y enseñanza, si cometen los mismos pecados, duplican su culpa. Amigos, esto se aplica también a nosotros. No solo se aplica a los judíos a los que Pablo estaba escribiendo, se aplica a usted y a mí también. No podemos predicar crema y ser leche descremada. No podemos decirle a nuestros hijos y a los que le enseñamos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, estamos bajo la gran obligación de vivir lo que enseñamos. Pablo está diciendo, ¿tú que predicas a otro muy bien, estás practicando lo que predicas? La tercera pregunta la tenemos en el versículo 22. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? El séptimo mandamiento de la ley de Moisés prohibía este pecado. Éxodo 20, 14. Aún así, el Antiguo Testamento da evidencias que esta ofensa en determinados tiempos era común entre los judíos. Y nuestro Señor mencionó e interpretó el mandamiento en el Sermón del Monte en Mateo 5, 27 al 28. Ahora, ¿comete usted adulterio? ¿Comete adulterio en su corazón, mi amigo? Si lo hace, entonces, ¿por qué decirle a los demás que está mal? Pablo estaba desafiando al judío y debemos parar aquí en nuestro desarrollo hasta nuestro próximo programa. Pero, repasemos un poquito. Capítulo 1, Pablo inculpó a los paganos, idólatras e inmorales. Eran pecadores delante de Dios. Capítulo 2, 1 al 16, Pablo inculpó a los moralistas que aparentaban ser mejores, pero hacían lo mismo. Eran culpables delante de Dios sin excusas. Y aquí, en Romanos 2, del 17 en adelante, Pablo enumeró los privilegios de los judíos para luego hacer preguntas inquisibles previsitorias, preguntas que le ayudarían a un judío a autoexaminarse. ¿Practicas lo que enseñas? Que tenga la ley te distingue de los demás, pero no te exonera del juicio. Antes bien, nos hace culpables, nos hace más responsables. Pablo está desarrollando toda una argumentación para demostrar que el judío religioso y el judío común también es culpable de pecado ante el Dios Altísimo. Y avanzando por capítulo 3, va a llegar a la conclusión de que todos somos pecadores. Mi amigo, avanza la argumentación de Pablo en Romanos. La vamos a continuar en nuestro próximo programa. Pero avanza para demostrar que cada ser humano es responsable de pecado ante el Dios Altísimo y que no tenemos excusa delante de Él. Y no se pierda los próximos programas, porque continuando con Pablo por capítulo 3, luego de inculparnos, la Escritura nos presentará al Salvador, al Redentor, aquel que nos puede salvar y rescatar de nuestro pecado, nuestro Señor Jesucristo. Los espero, entonces, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Y por favor, lea detenidamente Romanos 2 y si tiene tiempo, repase. Romanos 1, 2, 3. Dios nos inculpa de pecado y luego nos tiende su mano de salvación en la persona de Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la Internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.